voy a hacer este análisis de la película frente a la cámara porque es una atrocidad de película o sea es una película que fue súper famosa en el año 2016 imagínense que recordó recaudó 40 millones de dólares con un presupuesto con un presupuesto de 4 millones de dólares y ustedes se van a preguntar por qué y yo les voy a contestar miren es una película en la ambientación de los años 1600 en inglaterra que habla acerca de una familia cristiana que porque no está de acuerdo con los estatutos o la doctrina de esa iglesia a la que ellos pertenecen a ellos lo llevan a un juicio dice mira usted está predicando como no es y por eso ustedes deben ser expulsados de la comunidad bueno ellos se van y deciden empezar una nueva vida aislados de la comunidad de la colonia más bien como ellos le dicen a que la que pertenecen en inglaterra entonces ellos tienen cinco hijos el menor manuel tienen dos mellizos que son dos niños pequeños tienen una niña adolescente creo que 15 y 16 años llamada tomasín y también tiene un niño llamado jonas de algunos 12 años la cosa es que ellos al alejarse de la colonia empiezan esa nueva vida que están que tienen el establo con los animales que él empieza a sembrar para tener cosechas y la ellos son personas en verdad la tomasín que la niña adolescente comienza a pedirle al al señor que la perdone por sus pecados que ella quiere ser una verdadera cristiana que ella quiere que el señor de igual manera los empiece los ayude a vivir una nueva vida donde están como verdaderos cristianos la madre muy devota a los niños de igual manera que se ven un poco rebeldes los mellicitos y el el adolescente llamado jonas es el que trata de seguir los consejos de su padre pero bueno y tomasín la adolescente la mayorcita está haciéndole gracia el niño pequeñito como decimos en la república dominicana está jugando con el bebé y se tapa la cara y en una de esas ocasiones el niño desaparece qué sucede que el niño desaparece el bebé desaparece porque hay una bruja en la colonia si una bruja y esa bruja toma el bebé se lo lleva a su casa lo mata y con la sangre se baña de la sangre esto si es algo real y yo quiero que ustedes entiendan para los que no creen que en todos los países del mundo se ha dado esa situación brujas que van a casa de niños que no están bautizados que esa es una de las de las causas por las cuales los niños tienen que bautizarse lo más pronto posible cuando nacen y los padres en la película también están conscientes que el niño pudo hacer ser robado por una bruja porque no está bautizado y la madre tiene miedo de que el niño se condenó al infierno porque no está bautizado el niño no se va a ir al infierno porque no esté bautizado pero una bruja si se lo puede llevar pero más bien que llevárselo como ya hemos visto no ustedes porque yo quiero que ustedes me comenten yo quiero que ustedes me comenten de los países donde son si han tenido o han sabido la experiencia de brujas que van a casas y le chupan la sangre a los niños porque eso es algo real y en la película lo quieren poner como ficción porque nos restriegan en la cara haciéndonos ver que esto es algo absurdo y que solamente es una fantasía y ahí empieza la intriga de la película de que si el bebé se lo lleva un lobo o de que si el bebé este es se fue llevado por una bruja pero qué sucede que es los dos mellicitos hablan con una cabra negra que hay en la película y adivinen quién acá quién es la cabra negra llamada señor philip sí el mismo satanás la cabra negra es representada el diablo es representados el demonio bafomet específicamente que el señor lo reprende y lo hace es representado en una cabra negra mis hermanos jesucristo es el cordero de dios inmolado y el demonio se representa como una cabra negra haciendo alusión a todo lo contrario que tenga que ver con la inocencia con la nobleza con lo blanco el diablo representa en la cabra negra totalmente diferente y eso es lo que hacen alusión en la película y la cabra le dice cosas a los niños le dice a los niños que el bebé se lo lleva una bruja efectivamente y la cabra empieza a decirle cosas a los niños para perturbar los porque realmente el niño que si tienen esa capacidad y por eso nosotros tenemos que buscar la manera de evangelizar a los niños por este problema porque es que pueden ser influenciados por cualquier cosa entonces la película empieza una serie de problemas porque comienzan a la cosecha comienza a maltratarse los animales también comienza a la familia y le mal empiezan los conflictos las cosas no se le dan bien la mamá entra en depresión y ya piensa que dios no la oye que ella creía en dios hasta que le desaparece le desapareció el bebé eso lo dice en la película porque la película se trata en que dios no nos escucha esa película una blasfemia de que aunque recen dios no nos escucha y eso es mentira dios siempre nos escucha y ellos llaman al espíritu santo en la película en varias ocasiones y le hacen alusión a que el espíritu santo tampoco los escucha y esta película es súper súper famosa y mucha gente alucinante porque me encanta todo eso realmente el espíritu santo lo escucha la gente ni jesús tampoco tengan cuidado porque ese mensaje es transmitido y muchas personas que tienen dentro de su corazón angustia y desesperación dice si efectivamente dios no me escucha porque mira eso esa gente interesaba y hablando de una pureza todo el tiempo y pidiéndole perdón al señor y como quiera le pasó todo lo desagradable quieren enaltecer en la película el diablo que el señor lo reprenda y eso no puede ser así y esas son la gente esas son las películas que llegan a nivel mundial que se hace famosa que la gente interpreta que realmente el diablo está por encima porque mira como esa familia tuvo tanta desgracia rezaba tanto le pedía tanto a dios y como quiera el niño adolescente se va al bosque y la bruja lo besa haciendo alusión a pederastía ensalzando la pedofilia la pederastía en la película que ella lo ve si se lleven él enseña las piernas y se lleve el niño para la cabaña como el niño se desaparece con tomasina adolescente ya están pintando allá de bruja porque el bebé se desapareció con ella y de igual manera se desaparece el adolescente el adolescente regresa y la misma tomasín lo encuentra y tomasín ya están diciendo tú lo dejaste en el bosque tú volviste y lo trajiste mira como el niño en el niño embrujado cuando empiezan a hacer un salmo cuando el bebé cuando el niño del adolescente que viene esté en el piso el convulsiona y los mellizos también porque porque la película nos enseña que la bruja la bruja puede influenciar a todo el que esté ahí y en la cabra puede influenciar a lo que esté ahí y no hay mal que se le presenta y el adolescente muere y también dicen sí porque la cabra que está aquí tiene el poder de matar los niños no claro que el primer mensaje es que usted no debía dejarse de la corona usted tiene que mantenerse en grupo porque el que está solo acuérdese de dan y eva que a eva se fue sola la serpiente la convenció hay que tratar de unirse en familia y en comunidad por ese problema entonces ni el muchacho muere y ahí empeora todo porque porque ya murió el bebé ya murió el adolescente los encierran en un establo de los animales le dice el papá para pasar la noche porque no sabe a qué creerle y ahí mueren los dos mellicitó que supuestamente habla hablan con la cabra que representa el diablo y efectivamente la cabra les habla y la bruja llega y también se observa como la bruja la que les extrae la leche a las cabras que están ahí porque realmente las brujas maldicen las cosechas y maldicen los animales y acaban con ello porque todo real y mucha gente lo niega pero que no usted lo que no puede entrar en la histeria pensando que la bruja tiene más poder que dios porque eso es mentira y el diablo no tiene más poder que dios que la mentira de la película se basa en que por más que ellos oran en por más que ellos reconocen su pecado y por más que yo enclaman al señor como quiera al final todos mueren porque al papá lo mata la cabra que es el diablo y a la mamá la mata tomasín defendiéndose porque ella está culpando la pobre muchacha de que ella es bruja mueren todos menos tomasín y al final tomasín le hace el pacto con el diablo para convertirse en bruja y también le hacen una ensalza esa una enaltecen la brujería para decir que ella va a tener poder porque ella dice que tú me vas a dar ay yo tú vas a conocer el mundo le dice la cabra que se convierte en un hombre vestido de negro tú vas a tener mucho dinero tú vas a tener todo lo que tú quieras entonces ahí ella se va al bosque con la demabruja totalmente desnuda a adorar al diablo en una en un ritual con fuego y se le van todas y ella es feliz y ese es el mensaje que transmiten sea bruja y haga un pacto con el diablo él le buscó tu libro ay yo no sé escribirle dice el diablo yo te pongo las manos para que tú escribas porque se lo facilitan todo y ella se le olvidó que fue el mismo diablo que le mató toda la familia con la blasfemia de que que dios no lo escuchó y eso es mentira en la biblia dice clama a ti yo te responderé dios siempre responde y en la película hacen alusión a que dios en ningún momento lo lo los ayudó que el espíritu santo los ayudó y que el diablo al final y la bruja mataron toda su familia y ella se entregó al diablo porque es lo que se trata no no es así yo he visto en mi vida la gloria de dios yo he visto en mi familia la gloria de dios yo he visto lo que dios ha hecho en mucha gente yo he visto mucha gente liberada de brujería también porque no es verdad que usted va a decir que por más que tú crees una pobre familia que le pedían perdón al señor que rezaban unido que cuando tenían uno se enfermaba el otro le pedían misericordia al señor no es verdad que dios no lo va a escuchar dios siempre está con cada uno de nosotros y yo hasta el día de mi muerte les voy a decir a todos ustedes que dios tiene misericordia con cada uno de nosotros lo que pasa es que somos desobedientes lo que pasa es que queremos tergiversar las cosas y pensar lo que no es y ver lo que no es y hablar lo que no es se han alejado de los sacramentos y no saben que al alejarse de los sacramentos se alejan también de dios y se están acercando a lo que no deben es que si yo me pongo a ver una película de esas sin tener ningún conocimiento de la palabra de dios sin haber aceptado que el señor actúa en mi vida yo voy a querer toda esa pendeja porque que lamentablemente mucha gente lo ven así y en y ensalzan esta película como que es una obra maestra no simplemente están blasfemando diciendo que la cabra y que la bruja están por encima de las plegarias que se pueden dar el señor la misma tomasín que se convirtió en bruja ella al principio de la película tú la veía muy abnegada pidiendo a jesucristo que le perdonara sus pecados que ella quería ser una verdadera cristiana y como quiera eso no le valió de nada claro porque en hollywood con la con la batalla que tienen contra dios quieren decir que no importa la plegaria que tú hagas como quiera que va para el infierno eso no es verdad el señor tiene misericordia con cada uno de nosotros el señor nos ama sin medidas somos nosotros que no queremos abrir nuestros ojos espirituales para permitir que sea dios que actúe en mi vida perma familia que reza unida permanece unida es imposible que una familia se tome de las manos en oración pidiéndole al señor para que puedan ser santo y dios no actúe eso eso es totalmente una mentira es una película que se hizo en el 2015 se estrenó en 2016 pero ahora fue que yo la vi porque a veces estoy así como que me llegan ideas a la cabeza digo pero verdad que esa película que se estrenó en tal tiempo déjame ver si yo la encuentro a ver qué dice efectivamente y la gente lo ve como una obra maestra donde lo único que están queriendo ensalzar el nombre del demonio con bafome que el señor lo reprende y lo hace poniendo como que la cabra puede matar gente y que después se lleva a la pobre infeliz la vuelve bruja no por favor dígale a los niños de estas cosas a los adolescentes no el señor si te escucha el señor si te oye el señor cuando tú le pides perdón te perdona porque dios es un dios bueno y nadie le gana en generosidad entonces no se lleven de nada de estos señores busquen la manera de vivir una espiritualidad una doctrina católica sana bauticen los niños pequeños a confiesen se comulguen recen el rosario en familia que el señor si responde y el señor si nos ama por encima de toda la creación el señor lo bendiga y los guarde